¡Hola, mugristas del canal Random! Aquí estamos de nuevo, Thrawn el viciado y Pepinelo el deforme, yo que sé. Hoy estamos aquí para hacer otro capítulo de Random Games, videojuegos en la vida real. Hoy vamos a hablar de Double Dragon, un juegazo de 1987 donde vas avanzando y vas pegando la... Sí, sí, es de darse de hostias, tampoco vamos a resumirlo. Lo mejor, sobre todo para la gente joven, es que entres dentro del videojuego y así podemos verlos desde dentro. Así no hablas y no aburres a la gente. Por cierto, ¿sabes cuál es el golpe más poderoso en Double Dragon? ¡La patada voladora! ¡Casi! ¡No! ¡El golpe más poderoso es el colapso! Bueno, pues ya se han llevado a la novia. En otra situación tendríamos que llamar a la policía, pero no en los 80. Aquí tendremos que darnos de hostias. ¿Dónde está Pepinelo? ¡Coño! ¡Estás dentro de un garaje! Tío, o sea, me estás diciendo que estabas escondido hasta que se fueran los malos. ¡Cobarde! Parece que Pimpinelo ya le ha echado valor y va dando de hostias a los malos. Pero venga, Pini, dale los huevos, que duele más. Pero ¿por qué no le das rodillazos en los huevos como te he dicho? Así les haces más daño. Además, no intentes lanzar a los enemigos. Eso en la vida real no se puede hacer. ¡Zasca! Pues claro, si le hubieras dado los huevos... ¡Cuidado con la pared, que te va a agarrar tu primo el calvo! ¡A ver, hijos de puta! ¡Caí de una puta ya! ¡Hostia! ¡Con tu puta madre, cabrones! ¿Qué? ¿Tú también? Pues lo que faltaba. Ahora el vecino tocándome los cojones. Pues tú también dentro del juego. Muy bien, Pimpinelo, dale fuerte el de las gafas raras. ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Patad los huevos! ¡Ese ya no vuelve a ser padre! ¡Que se joda! Ahora utiliza el codo, que tiene un imán que atrae a los enemigos. ¡Realismo! Ahora vamos a hacer que los enemigos se suiciden. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no se hacen inteligencias artificiales como las de antes! ¡Estos juegos sí que molaban! ¡Con lo que mola hacer trampas! Muy bien, Pimpinelo, ya has llegado al final del juego. Ya has rescatado a la chavala. Ahora puedes ir a darle un beso. ¡Je, je, je! ¿Qué? ¿Te piensas que esto va a ser tan fácil? ¡Ah, Pimpinelo! ¡Je, je! ¿Qué haces aquí? ¿Qué te crees? ¿Que te voy a dejar solo con la cordillita? ¡Je, je, je! ¡Por prima, chaval! ¿Me lo he ganado? ¡Sí, sí! ¡Hasta con lo vivo, Pimpinelo! ¿Dónde? ¡Mira, mira! ¡Ahí! ¡Mira, aote! ¡Mira, aote! ¡E-Ah! ¡E-Ah! Bueno, como siempre, la chavala estaba aquí. ¡Es que te anuyan! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que esto se ve muy mejor! Bueno, pues con Pimpin ya inconsciente, vamos a comentar errores y PQC del juego. ¿Por qué sale Mr. T? ¿Y por qué sale también el hijo bastardo de Mr. T y Hulk? Los enemigos son todos iguales, únicamente para distinguir a los más fuertes los van cambiando de color ¿Pero esto qué es? ¡Esto es racismo! ¡Discriminación por el color! ¿Por qué todo el mundo tiene los brazos más fuertes que las piernas? ¿Qué sucede? ¿En este mundo no hay bicicletas o qué coño pasa? ¿Por qué se puede matar a todo el mundo a codazos? ¿Y por qué cuando subes o bajas los enemigos van directos a tus puños? ¿Y por qué se mueven las estatuas? ¡No se supone que son de piedra! ¿Y por qué los dos hermanos se pelean por la misma chica? ¡Es una rompefamilias! Bueno, pese a todo me parece que sigue siendo un gran clásico y es merecedor de ser recordado ¡Hombre, Pepinello! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal el juego? ¿Te ha gustado? ¿Qué te pasa? ¿Te has dormido? ¿Te has dormido haciendo el vídeo? ¡Anda un codazo! ¡Eres un asqueroso, tío! ¡Me has dejado haciendo el vídeo a mí solo! ¡Pues sí! ¡Se me ha dado una paliza también! ¡Hombre, porque la chavala para mí no va a ser para ti! ¡Joder! Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal random ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué gratis? ¡Porque es gratis! ¡Dilo bien! ¡Con energía! ¡Así nunca te vas a llevar a la chavala! ¡Porque es gratis! ¡Gratis! ¡Ning! ¡Hasta luego! ¡Gracias!